Vamos a esta hora al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, allí se encuentra conversando con la prensa la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. El tema de conversación es la odalisca con pantalones rojos que ha sido devuelta a su sitio originario. Adelante. Así es, muchísimas gracias por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos en el Museo de Arte Contemporáneo, donde se está inaugurando la exposición de la odalisca con pantalón rojo. Vamos a escuchar de inmediato a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en este acto tan importante que se lleva a cabo en este momento. Es un trabajo para lograr repatriar a la odalisca con pantalón rojo. Lamentablemente, las personas ligadas al arte también algunas veces desvían, tergiversan, el sentido de que deben tener estas obras. Y de verdad que así como que olvidaran que todos tenemos derecho a la belleza, a la estética, a las cosas bonitas, todos tenemos ese derecho. Y nos, prácticamente nos limitaron, nos impidieron seguir disfrutando de esta hermosura que es la odalisca con pantalón rojo. Ya a partir de este momento, todos ustedes pueden disfrutar de esa obra. Y yo me quiero comprometer también con ustedes, amantes del arte, a que en el Ministerio Público vamos a hacer la investigación correspondiente a los fines de determinar la responsabilidad de los que aparezcan como autores o cómplices del extravío de esta obra y el daño que se le hizo al Estado venezolano, no solamente desde el punto de vista patrimonial, sino también desde el punto de vista de la privación que tuvo el venezolano de no poder apreciar esta obra durante tanto tiempo. Confíen y cuenten con que el Ministerio Público va a estar con ustedes haciendo justicia. Muchas gracias y buenas noches. Así es, eran palabras de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. De inmediato, pues vamos a escuchar entonces al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en este acto tan importante que se lleva a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo en la presentación de la odalisca con pantalón rojo. Escuchemos las palabras del Ministro. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿no? Estamos muy contentos, muy contentos y contentas de poder recibir nuevamente en su casa a la odalisca con pantalón rojo. Un esfuerzo conjunto del Estado venezolano y del gobierno bolivariano sensible al tema cultural, a las culturas y las artes liberadoras y un gobierno empeñado en la defensa de su patrimonio cultural, de su patrimonio artístico, del resguardo de nuestra identidad, del resguardo de lo que somos como venezolanas y como venezolanos y de todo lo que conforma el patrimonio de las venezolanas y venezolanos, en este caso que forma parte de ese fondo inmenso que tienen nuestros museos nacionales. Hoy estamos aquí ya en presencia de la exposición que busca la sensibilización sobre la protección de los bienes culturales y que de alguna manera también pone en la palestra la discusión y el debate entre la bondad, la creación, la libertad, la belleza que forma parte del espíritu humano, de la esencia del humano y de la perversión, la maldad, la destrucción que forma parte también de un sistema de valores o más bien de antivalores que va pervirtiendo lo bello, la belleza de la humanidad. En este caso, el capitalismo, el dinero. ¿Por qué falsificamos una obra de arte para su comercialización, para su distribución ilícita, para la mentira? Allí están, digamos, en debate, en contradicción, dos modelos culturales. El modelo cultural del hombre, de la mujer, sobre la verdad, sobre el amor, sobre la vida, que es el socialismo, y el modelo cultural que impone el capitalismo sobre la mentira, sobre el dinero, sobre los antivalores, el engaño. Aquí están, aquí están en perfecta contradicción y están expuestos para todas y para todos los venezolanos. Esta actividad de hoy, que nos permite recuperar ese derecho a la socialización del arte, del arte nuestro, del arte universal también, es precisamente posible, gracias al esfuerzo conjunto que diversas instituciones del Estado desarrollaron para hacerle seguimiento y las diligencias complejas que son requeridas para la repatriación de las obras de arte. El seguimiento permanente, la denuncia oportuna y luego la recabación de toda la documentación necesaria para demostrar que el Estado venezolano es el propietario, es decir, todas y todos los venezolanos somos las propietarias y propietarios de esta obra de arte que está en custodia del Museo de Arte Contemporáneo. Allí hay que hacer un reconocimiento, obviamente, a la Fiscalía, a la Cancillería venezolana, a todo el equipo que forma parte de ese Comité para la Salvaguarda del Patrimonio Nacional y que estuvieron de forma permanente haciendo el seguimiento, la evaluación, el control de las diligencias, a nivel internacional, no solamente en los Estados Unidos, a nivel internacional para recuperar esta obra. Rápidamente, para no extenderme mucho y poder, para que todos podamos compartir de cerca la belleza y la falsificación, la verdad y la mentira, una reflexión y una, como un resumen, ¿no? Podemos decir que con esta actividad hoy, estimada doctora, compañeros, compañeras, estamos cumpliendo la instrucción del Comandante Chávez de recuperar la odalisca, que fue además una instrucción que asumió el presidente Nicolás Maduro siendo el Canciller y que hoy, al frente de la Presidencia de la República, concretamos los equipos que nos ha tocado históricamente en esta coyuntura, ser parte del gobierno bolivariano. Reitero, un gobierno sensible a la actividad cultural, al hecho cultural, sensible a la creación, al arte y que ha permitido esta revolución bolivariana en estos 15 años abrir los espacios de la cultura para todas y todos los venezolanos. Estos espacios que antes eran de uso exclusivo de una élite de la sociedad hoy son abiertos a toda la comunidad a través de sus diversos programas de formación educativa y efectivamente a través de una interpretación de la museografía con una relectura desde lo que somos como venezolanas, como venezolanos, desde lo que somos como pueblo, desde nuestra conciencia transformadora de hombres y mujeres libres. Así que este es el espacio para disfrutar del arte en libertad, en revolución para todas y para todos sin ningún tipo de discriminación y cumpliendo la tarea del comandante Chávez de recuperar nuestro patrimonio y lo decimos con orgullo, tarea cumplida. Muchas gracias. Buenas noches. Así es, eran palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura en la inauguración de la exposición La Dualisca con Pantalón Rojo. Recordemos que a partir de hoy el pueblo venezolano podrá disfrutar del lienzo original de esta obra tan importante que está presente en este momento en nuestro país. La recuperación, recordemos, fue un trabajo en conjunto con el Comité Técnico Venezolano para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Nosotros vamos a mantenernos en este espacio para llevarles toda la información que se está generando desde el Museo de Arte Contemporáneo. Con ella, por devolvemos el paso a los estudios.